¿Cómo vamos a confiar en la justicia que ni siquiera pide el desacuerdo de un narcotraficante como Ericko Galeano que hoy es diputado campantemente? Imagínate, esa es la justicia, tenemos que confiar en esa justicia, pero por supuesto que no. Ahora, ¿vamos a la pelea? Vamos a la pelea. Y bueno, ¿y si tenemos que pagar el precio de haberle enfrentado a la mafia? De haberle dicho a este asesino Horacio Cártez que sabemos que es un asesino y un narcotraficante? Y pues bueno, ese es el precio que la democracia nos impone. Y bueno, yo creo que la patria lo vale. Tarde o temprano este país va a ver el amanecer y ojalá que no sea otra vez a costa de más sangre. Yo por lo menos, yo voy a estar tres años preso. A un compañero lo mataron, a algún padre de familia lo mataron por defender la democracia. Yo creo que estoy siendo dentro de todo beneficiado con una prisión comparado con Rodrigo Quintana que ha sido asesinado a sangre fría y que hoy su familia sigue queriendo saber quién dio la orden para matarlo. Gracias, Steven. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya estamos nomás en nuestros últimos minutitos de programa, pero vamos a seguir, vamos a hacer, vamos a hacer el seguimiento y seguro que ustedes van a tener también un, tienen un placito para presentar en estos días. Seguro que van a decidir también las acciones que plantear contra esta resolución de la Cámara. Muchas gracias a ustedes. Siempre que nuestra libertad nos permita, a las horas. Gracias, Steven. Estuvimos en conversación con Steven Patrón, uno de los condenados por el caso quema al Congreso y nos afirmaba muy enfáticamente de que sí van a recurrir, que ya están trabajando sus abogados. Hasta la última instancia. Hasta la última instancia y también hablaba de que no confiaban en la justicia, de que hay demasiados antecedentes de otros casos que no son tenidos en cuenta. Y bueno, hablaba de que también hay personas que estaban procesadas en este caso y que hoy tienen cargos importantes, decías. En resumen de lo que dijo Steven Patrón. Básicamente, la tiradera siempre. Una cuanta tiradera más, ¿verdad? Al estilo, ¿cómo se llama en otro cantante de tiraderas? Eh, residente. Residente. No, pero sí hay que tener en cuenta, el tema de Rodrigo Quintana quedó encajonado. Quedó cinco años. Vamos a preguntar un poco, ¿qué pasó con esa causa? ¿Por qué cinco años? Para una preliminar, ¿verdad? Mirá que hay... ¿Por qué no pueden desarrollar qué pasó ahí con las querellas? Yo sé que hubo un conflicto en algunas... Yo sé que hubo un conflicto con las querellas. Hubo... Hubo... Perdón, hubo, no se dice, ¿verdad? Hubo dos querellas. Y en ese... Creo que hubo también algo ahí entre esas querellas, un problema de legitimación. Ajá. Y de eso, no sé qué, pero sé que... ¿Y algo pasó? Porque dijo que le sacaron a los padres de Rodrigo Quintana. La información, por lo menos, es contundente y abierta del cruce de llamadas que hay entre las partes, al menos, ¿verdad? Sí. Mínimamente, como fiscal, pediría, no sé, puse llamadas, tocó para investigar, pero lo que se hizo ahí es decir, no, esto es morbo. Esto es decir, no, no podemos nosotros pedir esta diligencia porque creemos que esto es tipo llamar al morbo, que no tiene nada que ver con lo que estamos investigando, ¿verdad? Pero evidentemente que es para tapar algo que a todas luces... Se sabe, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad? Y con la ratificación y confirmación de la misma fiscal general, evidentemente que vamos a seguir con el mismo patrón de... Ni audiencia preliminar no tuvo la causa. No, así, eso es lo que comentaban, ¿verdad? Teníamos que averiguar cuál es el estado de eso, ¿verdad? Y si se tiene en cuenta también esa metodología para la examinación de fiscales, habría que decirle al consejo que aquí hay una causa que está parada. Ya se envió a que se nos va a los mal tiempos, pero también estaba intentando contactar con la gente, estaba viendo con quién podríamos hablar de la dirección de TICS, de la Corte Suprema de Justicia. Para conocer un poco sobre esta cédula de notificación. Dirección TICS. Estoy tratando de hacer memoria con quién podemos contactar. No, no, dejan nomás. ¿Eh? No nos abandonen nomás, hablárnoslo acá. No, y lo que pasa es que en mi mente ya está en el asado, pues. Ya no me concentro. Encima ya mostré ahí como prácticamente la puerta, el tamaño de la puerta tenemos carne. Después se cierra ya toda la radio. No, hoy decretamos alegría no tiene fina hasta el lunes. Hasta acá te puedo decir. Yo creo que acá ya se ancla el programa de marco a las ocho de la mañana nomás directo. Ya directo vamos a hacer un puentazo nosotros para... Hasta mañana, ¿verdad? Ya teniendo muchos temas. Bueno, pero no... Yo creo que ya hoy vamos a quedar medio cortitos con el tiempo. Se nos re va el tiempo. Se nos va el tiempo. Pero vamos a tratar en la otra ocasión. Y vos sabés que sí quedó pendiente. ¿Te acuerdas que estábamos expectantes? Lo que sí podríamos hablar con el doctor Cañete, pero ya no pude contactar con él sobre este tema de los... De esta posible acordada de la corte sobre la unificación de criterios respecto a los requerimientos iniciales en imputación que está todavía pendiente. Sí. En estos días me parece que se va a tratar ya también el tema. De la forma y si es que el juez pueda rechazar también ese tema. Exactamente.